Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Manuel Morales, Subdirector del Heroico Cuerpo de Bomberos y Rescate de la Ciudad de Chihuahua. El día de hoy quiero hacer un llamado a las y los chihuahuenses que tengan un predio baldío, un lote baldío dentro de la ciudad, en cualquiera de sus ubicaciones, para que por favor le den puntual limpieza en cuanto a la hierba seca y representa un combustible que enciende bastante rápido y avanza muy rápidamente este tipo de fuego, este tipo de incendios, lo cual ocasiona que se pongan en riesgo los domicilios o los comercios que estén adjuntos a estos predios baldíos, que representa humo e intoxicación para las casas, las personas que viven a los costados y pues sobre todo representa un riesgo que el Cuerpo de Bomberos gustosamente atiende, pero que también entretiene a una unidad en un incendio que puede ser evitado si en materia de prevención limpiamos el terreno, evitamos acumular ahí cosas abandonadas como basura, madera, neumáticos y poder estar nosotros al pendiente y con la dinámica necesaria para responder a emergencias de incendios en casas, comercios u otro tipo. Aparte comentarles que esto lo contempla algunas normativas del municipio donde los y las propietarias de los predios baldíos deberán tener limpios sus áreas fuera de escombro, fuera de basura para evitar acumulación de animales ponzoñosos, algunos animales rastreros y pues tocante al Cuerpo de Bomberos, incendios, estos riesgos que representan este tipo de combustible que es el pasto seco por lo cual pues invitamos a los chihuahuenses a que limpien sus predios o contraten a alguien para limpiarlo quienes tengan predios juntos a su casa si el propietario no atiende pues la recomendación es que trabajen en materia de prevención limpien un área, un espacio de 3 metros de retirado de sus casas para que si ese predio se llegue a encender pues no llegue a afectarles en caso que las chispas o la propia flama brinque a sus domicilios y pueda comenzar tornarse de un incendio de lote baldío a un incendio en casa habitación